Así es Chiclayo, tierra noble y cariñosa, de hombres sinceros que trabajan sin cesar, de siluetas, de mujeres muy hermosas, que el turista cuando llega ya no se quiere marchar. La belleza de tus valles y arrozales y de tus cañaverales te saludan al pasar. Así es Chiclayo, tierra heroica de valientes, que sin dotarlos a la berri confirmó. En Chiclayo no solo se da la mano, sino que también brindamos sin dotar el corazón. Ven amigo, ven a disfrutar mi hermano, la tierra del Nailam y del señor de Zipán. Oh Chiclayo querido, no te olvidaré, aunque me marche el de José que volveré, a pasear por las musas y la calle de San José. Quiero sentir a diario la brisa del mar, tu gente, tus costumbres, tu hospitalidad. Metitas ya es por siempre capital de la amistad. Así es Chiclayo, tierra heroica de valientes, que sin dotarlos a la berri confirmó. En Chiclayo no solo se da la mano, sino que también brindamos sin dotar el corazón. Ven amigo, ven a disfrutar mi hermano, la tierra del Nailam y del señor de Zipán. Oh Chiclayo querido, no te olvidaré, aunque me marche el de José que volveré, a pasear por las musas y la calle de San José. Quiero sentir a diario la brisa del mar, tu gente, tus costumbres, tu hospitalidad. Metitas es por siempre capital de la amistad. Metitas es por siempre capital de la amistad. Metitas es por siempre capital de la amistad.